Soy el primero en asumir la responsabilidad y el compromiso, la obligación para que las actividades administrativas, docentes, de investigación y extensión vuelvan a la normalidad. Porque respeto la autonomía universitaria, fundamentado en el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que contiene el principio jurídico al más alto nivel legal. En cuanto a que la Universidad de San Carlos de Guatemala es autónoma y en su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado, por lo que es imposible su privatización. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos es necesaria la voluntad y participación de todos los sectores. Por lo que vemos con optimismo el acompañamiento solicitado al Procurador de los Derechos Humanos como mediador en el diálogo, lo cual nos permitirá encontrar una solución pronta y que beneficie a toda la comunidad sancarlista. Insto a entablar métodos que propicien la mediación en cumplimiento al artículo 275 constitucional. Exhorto a la Procuraduría de Derechos Humanos a que en el ámbito de su competencia participe en el diálogo propuesto. Estoy convencido que a través del diálogo alcanzaremos los acuerdos que todos queremos.